La Facultad de Comunicación Social cuenta con una nueva directora de programa. Ella es Cereza del Pilar Niño, quien dentro de su formación cuenta con un diplomado en habilidades docentes, en escritura académica y en normas de calidad. Soy comunicadora social periodista, egresada de la Facultad del mismo nombre, de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. También tengo un título de maestría en Comunicación y Desarrollo Organizacional de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fue una beca que yo obtuve por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y también soy especialista en Gerencia de Recursos Publicitarios, egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dentro de los retos y objetivos que ella se ha planteado, está empoderar a los coordinadores del plan de estudio para dinamizar los procesos académicos, de investigación y de extensión de la universidad. Fomentar el trabajo en equipo, la calidad en la prestación de los servicios para los docentes y la comunidad académica en general, el diálogo, la concertación, la comunicación fluida, abierta, flanca, espontánea. También me gustaría mucho consolidar un equipo de trabajo productivo y hacer comunidad académica con mis colegas y en asocio también, por supuesto, con los estudiantes y con los públicos a los cuales se debe la facultad. Lograr a través de las acciones de autoevaluación continua, la acreditación y posicionamiento del programa de comunicación social y periodismo de la universidad. Una de las estrategias que se llevará a cabo para el logro de dichos objetivos es la creación de un grupo de trabajo que fomente el liderazgo, la toma de decisiones y la participación. Desarrollar trabajo en equipo que permita una fluida y constante comunicación y adicionalmente que nos permita consolidar una comunidad académica en favor de la calidad educativa. Teresa del Pilar le envía un saludo especial a los estudiantes de comunicación social y los invita a que hagan equipo para trabajar en pro de la facultad y, por supuesto, de la universidad. La facultad no somos solamente los profesores o los directivos, también lo son una fuerza muy importante los estudiantes, los estudiantes que son quienes la razón de nuestra existencia en la parte laboral, en la parte académica, por lo tanto, son un aspecto muy importante para el trabajo junto con los profesores, para lograr la acreditación de alta calidad de la facultad, para promover acciones que vayan en favor del crecimiento personal de cada uno de los estamentos de la comunidad académica, pero también del crecimiento institucional de la universidad. ¡Suscríbete al canal!